Recuerden que esto no es una predica Este es un programa que es Sobre liberación Y una forma relajada Lo que hacemos aquí Y vamos a mostrar O sea, va a hablar Lógica, se habla la palabra de Dios Se ha gustado el testimonio aquí Y te voy a orar por todos ustedes Oraciones masivas que hago siempre ahí Entonces eso es Maudilio Soto, también saludo a todos ustedes Maudilio Soto, saludo a todos ustedes Entonces Yo quiero Que Hablar algo de la palabra de Dios El cual es el centro De todo esto Este programa De toda nuestra vida Debe ser Jesucristo Y a través de su palabra Que nos alimenta En Hebreos 10 Me gusta Me gusta leer Estudiar mucho Estudiar mucho el libro de Hebreos Porque ahí se ve La supremacía De Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? Entonces los animo a que Si su fe quiere aumentar Vea Estudie No lea Estudie El libro de Hebreos Es tenso Es tenso Pero voy a dar un poquito Algo Lo que es El centro De nuestra vida Que es Jesucristo Y Jesús Lo que hizo en la cruz del Calvario Que este es el centro De nosotros Sabemos que Liberación Para ser libre La persona debe ser de Jesucristo A ver si conoce a Jesucristo Y de haber arreglado su vida O reconocer Y estar firme y firme en la fe De lo que Jesús Hizo en la cruz del Calvario ¿Ok? Las maldiciones fueron quitados Pactos de monarca fueron quitados Pecados fueron quitados Todo Todo Y su respectiva consecuencia ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Enfermedad De dolores Ruina Todo el rollo de esos dolores Esa es la consecuencia del pecado Consecuencia Entonces Jesucristo Todo eso lo gritó Entonces Es clave Que usted Como ministro Sepa esto Como cristiano De hacer esto Que es la base La base Porque con esa base Que usted va Va a defender sus derechos Ante Satanás Que le quiere a usted Atormentar su vida Porque ustedes saben bien De que El error que ha habido En la iglesia De que No se expulsan No se expulsan A los demonios No se expulsan Y para este ministerio Jesús lo formó Para enseñarnos Aún más Entonces Mira lo que dice aquí Un poquito acá El sacrificio de Cristo Incluso lo vale La versión Hay una versión Que es muy pegada A la original Que es la nueva Traducción viviente NTV Nueva versión Traducción viviente Y eso se explica Sabroso Es más entendible Que la idea La idea es Cuando uno habla La palabra de Dios Que es entendible Dice El sistema antiguo Bajo la ley de Moisés Era solo Una sombra Un tenue Anticipo De las cosas buenas Por venir No las cosas buenas En sí mismas Entonces Él explica ahí El autor del libro de Veo El sistema antiguo O sea La ley de Moisés Era pero una sola sombra Era algo Vamos a ¿Cómo seguiremos Siguiendo? Para que ustedes Después les explico No las cosas buenas En sí mismas O sea No era No era lo último No era lo real Bajo aquel sistema Bajo aquel sistema Ahora van a explicar Se repetían Los sacrificios Una y otra vez Año Tras año Pero nunca Hay un pero Pero nunca Pudieron limpiar Por completo A quienes Venían A adorar Y sigue explicando En el 2 Si los sacrificios Hubieran podido Limpiar Por completo Entonces No habrían Dejado De ofrecerlos Porque los Adoradores Se habrían purificado Una sola vez Y para siempre Y habrían desaparecido Los sentimientos De culpa Ahí explica Claramente Él Eso es lo que dice Si el sistema es antiguo Baja cual Se repetían Los sacrificios Una y otra vez Año tras año Recuerden Que los pecados La persona Pecaban Pues lógicamente Todos son pecadores Pero traían Habían sacrificios Traían Cordero Traían animales Y cosas Para sacrificar Y su sangre derramada En la que Limpiaba Había perdón De pecados De esa persona De ese año Pero Anualmente O periódicamente Tenían que traerlos Porque Una sola vez No bastaba Porque no quitaba Los sentimientos De culpa Dios lo perdonaba Pero los sentimientos De culpa Se quedaban No bastó Nunca bastó Porque era una sombra Dice la palabra de Dios Y sigue explicándole El autor de Hebreos Pero en realidad Estoy leyendo En la versión Esa En Hebreos 10 Versículo 1 Adelante Pero en realidad Esos sacrificios Les recordaban Sus pecados Año Tras año Pues No es posible Que la sangre De los toros Y las cabras Los que traen A sacrificio Quite Los pecados Pues no es posible Que la sangre De los toros Y las cabras Quite Los pecados Por eso Cuando Cristo Vino al mundo Le dijo a Dios ¿Ok? Tú no quisiste Sacrificios De animales Ni ofrendas Por el pecado Pero me has dado Un cuerpo Para ofrecer No te agradaron Las ofrendas Quemadas Ni otras ofrendas Por el pecado Luego dije Aquí estoy Oh Dios He venido A hacer Tu voluntad Como está escrito Acerca de mí En las escrituras Ahora explica Entonces Lo bueno hebreo Que el autor Va explicando Va diciendo Y va explicando Ahora sigue explicando Ahora en el versículo 8 Primero Cristo dijo No quisiste Sacrificios De animales Ni ofrendas Por el pecado Ni ofrendas Quemadas Ni otras ofrendas Por el pecado Todas esas ofrendas Tampoco te agradaron Aun cuando La ley De un Moisés La exige Luego dijo Aquí estoy He venido A hacer tu voluntad Y Jesús En ese entonces He aquí He venido A hacer tu voluntad O sea Cristo dijo No quisiste Sacrificios Ni animales Ni ofrendas Por el pecado Ni ofrendas Quemadas Ni otras Ni otras ofrendas Por el pecado Todas esas ofrendas Tampoco te agradaron Está hablando Hablando Está hablando El autor Pero está citando Lo que dijo Jesucristo Lo que dijo Dios En ese entonces Porque está Hablando Jesucristo Luego dijo Aquí estoy He venido A hacer tu voluntad Ahora sigue Explicando El autor De Hebreo Él O sea Jesús Anula El primer pacto Para que el segundo Entre en vigencia Pues La voluntad De Dios Fue Que el sacrificio Del cuerpo De Jesucristo Nos hiciera Santos Una vez Y para siempre Entonces Él explica Ahí Pues la voluntad De Dios Fue Que el sacrificio Del cuerpo De Jesucristo Nos hiciera Santos Una vez Y para siempre Ese fue El objetivo De parte De Dios Una sola vez Y sigue Explicando El autor De Hebreo Entonces Ya sabe Los hiciera Santos Ante los ojos De Dios Por lo que Hizo Jesús Usted Y yo Somos Santos Ese usted Téngalo Muy en cuenta Para liberación O como su identidad En Jesucristo El Señor Nosotros Nos ve Como Santos Una vez Y para siempre Sigue Explicando En el versículo Once Bajo el antiguo pacto El sacerdote Oficía de pie Delante del altar Día Tras día Ofreciendo Los mismos sacrificios Una y otra vez Los cuales Nunca Pueden quitar Los pecados Pero Ahora la ley de contraste Pero Nuestro sumo sacerdote Que Jesús Se ofreció A sí mismo Como un solo sacrificio Por los pecados Válido Para siempre Luego se sentó En el lugar de honor A la derecha De Dios Allí espera Hasta que sus enemigos Sean humillados Y puestos Por debajo De sus pies Pues Mediante Esa única Ofrenda Él Permisionó Para siempre A los que Está Haciendo Santos Tremendo Y sigue Explicando El autor Dice Y el Espíritu Santo También Da este timido De que es verdad Pues dice Este es el nuevo pacto Que haré con mi pueblo En aquel día Dice el Señor Pondré mis leyes En su corazón Y las escribiré En su mente Después dice Después dice Nunca más Me acordaré De sus pecados Y sus transgresiones Tremendo Y cuando los pecados Han sido Perdonados Ya no hace falta Más Ya no hace falta Ofrecer Más sacrificio Tremendo Esto Agárrese De que sus pecados Han sido totalmente Perdonados Y como el tema Aquí es de liberación Usted Al agarrarse Usted Al agarrarse Usted De que sus pecados Fueron quitados De que el sacrificio De Jesús Que hizo en la cruz Del Calvario Anuló Todos sus pecados Y son valederos Y usted Ahora está santificado Por lo que hizo Jesús Su sangre La derramó Con ese fin Era el cordero Es el cordero Entonces Eso usted Le va a decir A Satanás A los demonios Que tienen Que se lo dejar De inmediato En el nombre De Jesús Porque la palabra Libera Porque tiene usted Que decirlo Y agarrar eso A tesor eso De que sus pecados Si usted está En paz Con el Señor El día que usted Aceptó a Jesucristo Sus pecados Fueron totalmente Borrados Púselo En liberación Para todo Pero si No va a pecar más No se ponga Usted Pero Recomentamos un mundo De pecado Por todo lado Entonces El mensal Siempre arrepentirse Confesar pecado Al Señor Dianamente Por ese pecado Que ha quitado Enseguida Automáticamente Y mira Lo que dice En el versículo 19 Así que Amados hermanos Así que O sea Por lo tanto Por todo eso Que es Lo que yo le acabo De decir Dice Dice la palabra Dice la palabra Por lo que usted Acabo de decirle De que su pecado Han sido quitados Perdonados Por la obra Que hizo Jesús El sacrificio Que aquel pacto Antiguo Que dotó Antes del hogar Que ahora Que va El pacto De Jesús Por sacrificio Que hizo En el Acuerdo El Calvario Ahora Ahora Ustedes Como son Santificados Por la obra De Jesús Ahora Hagan esto Podemos Entrar Y tengan Seguridad Podemos Entrar Con valentía En el lugar Santísimo Del cielo Por causa De la sangre De Jesús Por su muerte Jesús Abrió Un nuevo Camino Un camino Que da Vida A través De la cortina Al lugar Santísimo Ya que tenemos Un gran Sumo Sacerdote Que gobierna La casa De Dios Usted Y yo Entremos Directamente A la presencia De Dios Con corazón Sincero Y con Con plena Confianza En el Pues Nuestra Conciencia Culpable Ha sido Rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y nuestro cuerpo Ha sido Lavado Con agua Pura Aleluya Mantengamos Mantengámonos Firmes Iglesia Mantengamos Firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque Se puede Confiar En que Dios Cumplirá Su Promesa Aleluya Por eso Por eso Le digo Pensemos En maneras De motivarnos Unos A otros A realizar Actos De amor Y buenas Acciones Y no dejemos De congregarnos Como lo hacen Como lo hacen Algunos Sino Animémonos Unos A otros Sobre todo Ahora Que el día De su regreso Se acerca Aleluya Hermanos Palabra De Dios De Dios Hermano Si Mantengámonos Firmes Aleluya Pensemos En maneras De motivarnos Unos A otros A realizar Actos De amor Y buenas Acciones Iglesia Cuerpo De Cristo Iglesia Libres Que pertenece Al misterio Liberación Cristo Libera Y lo que Le van a pertenecer Yo sé que van a pertenecer A un más Mil Le van a pertenecer Este ministerio Grande de Jesucristo Hermano Esto es lo que Dios quiere Hacemos Buenas Acciones A ir En el nombre De Jesús A liberar A los cautivos Y enseñar A otros A hacer liberación Y multiplicación Multiplicación Eso es lo que Yo quiero En amor En amor Y eso no motiva ¿Qué? ¿Por qué no motiva? Por lo que Hasta le acabo de decir Porque Jesucristo Nos hizo santos Nos santificó Porque fue el sacrificio Él hizo un sacrificio Para que nosotros No tuviéramos que pagar nada Él Él Con su sangre Nos perdonó Y esos pecados Se han quitado Perdonado Satanás No tiene ningún poder No tiene ningún Derecho legal Sobre nuestra vida Y familia En nada Porque Cristo Es la garantía Y no fue ahora De hace más de dos mil años Pasó eso Así que no Sigamos para adelante En el nombre poderoso De Jesús Haciendo buenas obras Librando las naciones Librando la cautiva Y yendo a las iglesias Predicando el evangelio De Cristo Salvación Liberación Sanidad En el nombre poderoso De Jesucristo Eso es lo que a Dios Le agrada Y podemos entrar Confiadamente Ante el Padre Porque Jesús Fue O es 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 el camino Para llegar al Padre La cortina El velo Se rompió Que es el cuerpo Ahora Jesús A través de Jesús Entramos confiadamente Y el Padre Está contento Porque lo hacemos Como dice la palabra de Dios Haciéndolo En amor Con buenas Y buenas acciones Ayudando A su iglesia A su cuerpo A su amada Aleluya Por eso hermano Sigamos para adelante Para adelante Por eso les invito a ustedes Hagan más liberación Enseñen a hacer liberación Pongan en Youtube Pongan en Facebook Que la gente conozca esto Que la gente se ha liberado Satanás Sacar de Satanás De las iglesias Sacar a su hermano De las iglesias Que no tienen Están totalmente ilegales En las iglesias En los cuerpos Los ministros Ilegalmente Pero como no lo sacan Pero para eso Jesús Montó este ministerio Aleluya Gloria a Jesucristo Hermanos Aleluya 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 Gloria a Dios Saludos hermano Patron Corta Rica Aleluya 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 Esto lo dice La palabra de Dios En hebreo Me gusta leer Muchas palabras En hebreo Me gusta toda la palabra Pero me gusta hebreo Lo que es que hebreo Le está diciendo A esa gente Que a todos nosotros Lo que Jesús hizo Lo que Jesús hizo Lo que Jesucristo hizo Así que amados hermanos Podemos entrar con valentía En el lugar santísimo Del cielo Por causa de la sangre De Jesús Aleluya Por su muerte Jesús Abrió un nuevo camino Un camino que da Vida Vida Aleluya A través de la cortina Al lugar santísimo Antes no podía entrar Toda persona Al lugar santísimo Estaba el lugar santo Al lugar santísimo Lo dividió Una cortina Uniquente podía entrar Al lugar santísimo Una sola vez Por año El sumo sacerdote La cortina Lo dividía Ahora Incluso El día que Jesús Murió en la cruz La cortina Del templo Fue rasgado No crees Una cortina De un metro Ancha De arriba Hasta abajo O sea Para que se den cuenta Que no fue Que alguien la cortó Hasta abajo De arriba Humanos Sino del cielo Se cortó Significando Que la división Entre el sumo sacerdote Entre el lugar santo Y santísimo Quedó totalmente Quitada Y nosotros Entramos ahora A la presencia Aleluya Del padre Porque Jesús Es el centro Es el camino Es el velo Que se cortó Aleluya Hermano Por eso Por esa razón Nada más Por esa razón Nos motiva A seguir haciendo Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Satanás está asustado Porque adiós Jesús Está levantando guerreros Aleluya En el nombre de Jesús Los demonios Tiemblan Los demonios de Jesús Obedecen Los demonios enseguida Te manda aquí Fuera Recuerda tus cosas aquí Y te marchan En el nombre de Jesús Aquí para siempre No permito que ningún Demonio aquí Porque Jesucristo Es el sello La sangre de Jesús Ustedes fueron Rotaron la cruz del Calvario Huyen enseguida Tienen que huir En el nombre de Jesucristo Y con son Medias de enfermedad Y si ruina Ruina todo ese rollo Aleluya Mi Cristo Aleluya Hermano Bueno Vamos a seguir Hermano Yo aquí motivo mucho Hermano Yo creo que Yo creo que Aquí una Una Aquí gente Llamando Gente que no sabe Hermano Cristo Esa razón Esa razón Ustedes van a escuchar ahora Aquí me están llamando Pero no puedo responder No puedo responder Será que no están conectados Por eso es bueno Que se conecten Este momento Pendiente Oh hermano Eric Oh También hermano Eric Saludos 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 Hay gente conectada Que se olvida Eric está bien conectado Incluso en el próximo Sábado Si yo quiere Estoy en En Texas Vamos a estar en Texas Ya en El hermano Donde el hermano A ver Como estoy El hermano Eric Durado Dos o tres días Allá Ok Voy a estar Aquí estoy En conferencia Si Voy a estar allá Yo hace muchas cosas Muchas cosas Casi no me gusta decir Para donde voy Porque Porque yo lo que voy A Cristo Este ministerio Es un ministerio Especial del señor En donde Voy a Voy a Misiones Específicas Voy a Misiones Específicas Cada vez que viajo Voy a Misiones Específicas No es Todo el mundo Voy a Dejarme Ministro El pastor Ministro La familia Pastoral O sea Liberación La familia Pastoral A los líderes Ahí Y A los líderes Porque ellos Ya comenzaron Y la gente A comenzar Liberación Los equipos Liberación Yo voy a su lugar A ministrar Nada más a ellos Nada más a ellos Y ellos se quedan Administrando Al resto de las iglesias Y de todas las más iglesias Por ahí Entonces voy a algo Voy siempre Voy a ir específico Por eso casi no aviso Donde voy Me perdonan Me perdonan Porque quiero estar siempre Concentrado en eso Hermano Cristo Aleluya Mire hermano Esto lo que me motiva Bueno vamos a Vamos a desarrollar El tema Aleluya Salud Patro Joel También conectado Perfecto Magnífico Antes de Desarrollar Lo que estamos Vamos a desarrollar Que es muy importante Que es la clave Y eso Todo bien Esto Todos ustedes Deben hacerlo Para facilitar Todo Lo voy a presentar A ustedes Un testimonio Por audio De la hermana Sarai El cual Está liderando Junto con Bueno Dios la colocó Allá para ir De Ciudad de México A Chipancingo Guerrero A capacitar Unas guerreras De Cristo Allá Liberación Entonces Ese grupo Ese grupo Ha crecido Pero de una forma Exponencial Rápido De pura Gente Liberación Entonces Ella dio Le dije Que enviara Que enviara Un saludo Que enviara Que diga algo De lo que Dios está haciendo Allá en Chimpancinco Entonces Le pedí Que quiero que Usted escuchen Ese audio Por favor O algo Muy importante Yo estoy haciendo Grandes cosas Grandes cosas Pueden escucharla Por favor La escucho aquí Pongo aquí Para que la escuchen A ver como la escuchan Ustedes A ver Dios me los bendiga Mis amados hermanos Les saluda Su hermana en Cristo Mena Sarai Estamos trabajando aquí En el estado de Guerrero Chipancingo Guerrero Es un honor para mi Estar En este ministerio En esta obra del Señor Pruebas Luchas Pero Victoria De victoria En victoria Y así nos lleva Mi señor De victoria Les cuento algo breve Al inicio De que yo estoy aquí Invitada por Una hermanita Una hermana Consuelo Estamos aquí Haciendo Liberaciones Mis señoras Obrando en gran manera Como siempre El enemigo Se molesta No le gusta En una administración De una hermana Satanás habla De Está muy enojado Que Que hacemos nosotros Aquí Le digo Que no tiene Derecho legal Y nada Aquí Dice Yo estoy comprando Estoy comprando Este estado Yo le digo Bueno Y él dice Que hay mucho Derramamiento De sangre Es un estado Muy saginario Aquí Mucha Adicción Los que conocen Aquí La ciudad De México Saben del estado De guerrero Mucho sicario Mucho homicidio Está la orden Del día Asesinatos De esa manera Satanás Dice Que está comprando El estado Le recuerdo El pacto El pacto Que mi Dios Hizo en la cruz Del calvario Con su sangre Preciosa Le ordeno Que limpien Todos los aires Ahí Se lleve Toda abominación Él decía Que no Dice bueno Al último De resistencia De mucho trabajo Dice yo si Pero mis legiones No se quieren ir En el nombre De Jesucristo Se van Este Había mucho obstáculo Solamente Había administraciones Con hermanitas Que ellas conocían Después de esa administración Mis hermanos Hermanos De que el mismo enemigo Nos dice De hecho Mandé un video Mi hermano Roger Ya lo subió ahí Donde el mismo diablo Conoce Al ministerio Cristo Libera Dice pues Nos veremos En la batalla Y así ha sido hermanos La batalla Mi Dios Es desde él Él es Su batalla Es de él La victoria De él Es la gloria La honra Para él Y Gracias a Dios Después de eso Se han unido Muchos pastores A este ministerio Están viendo La manera De cómo Se ministra A través de Este ministerio Es una manera Es una manera Muy sorprendente Que ellos tienen Todo el tiempo Pues ha sido En manera de grito En manera de Ir al cerro Atar demonios Hermanos Que han peleado Con demonios Cosa tremenda Tremenda Pues la verdad Ha habido un agotamiento Espiritual Para los que están En guerra espiritual Aquí en sus iglesias He ministra Hacido Administración A pastores Y la manera De que mi Dios Ministra Como este ministerio Sorprendente Sin palabras Se quedan Sorprendentes Y pues estamos aquí Primeramente Dios En esta semana Estaré subiendo Unos videos De unos pastores De liberaciones Es un lugar Lleno de mucha brujería Mucha brujería De norte a sur Todo No hay persona Que no esté pactada Es una herramienta Muy hermosa De saber De romper los pactos Y La verdad Mi señor Está obrando Grandemente Grandemente Levantando a guerreros Levantando a guerreros Tienen ese amor Esa pasión Por Por la obra de Dios Y estamos aquí Trabajando Hermanos Yo les invito Que no se queden Ahí Inviten hermanos Inviten Hagan la publicidad De los volantes Hay mucha necesidad Mucha necesidad Por gracia de Dios Estamos aquí En Chimbal 5 Guerrero Se están ya Capacitando Entrenando Los hermanos Están Ya haciendo Liberaciones Es una manera Muy hermosa Como Dios Ha levantado Grandemente Este grupo Y se están Añidiendo Pastores Con sus iglesias Igual están teniendo La capacitación Los pastores Y así Pues sucesivamente Los llevan A sus iglesias Y pues Gracias a Dios Es un honor Para mí Trabajarle Al Rey De Reyes Señor De señores Él es el que va Con nosotros Pues mis hermanos Es un saludo Desde Chimbal Cinco Guerrero Y primeramente Dios Estaremos Mandando Videos Donde como mi Dios Ha obrado En gran manera Aberraciones Tremendas Que Ha habido Maldiciones Tremendas Entre familiares Personas Que Han cometido Cosas Sucias Pero mi Dios Ha tenido misericordia Y los ha liberado Y ahora ya están Dispuestos A trabajar A mi Dios E ir para Avanzar Uno de mis hermanos Batía el proyecto Y se están Abriendo puertas Para ir con la policía Del estado Mi Dios Está abriendo puertas Hermanos Está avanzando En grande En gran Gran manera Está yendo con iglesias Estarán En apoyo Están abriendo Muchas muchas puertas Gracias a Dios Para ir a A evangelizar Y precisamente Darles Palabra A los policías De aquí De este estado La manera Es muy desesperante No saben Que hacer Con la delincuencia Hay policías Que aceptan La palabra De Dios Y pues Como saben Que luchan A veces No tanto Con la persona Sino con Las personas Las que Tienen pactos Con la brujería Entonces Pues no entienden Se sienten Incompetentes Luchar contra eso Entonces De esa manera Se va Empezar a trabajar Hay un proyecto Ahí Y será Y será Mi Dios Sobre Levantando Levantando Este pueblo Es su obra Y él la levanta Y es para mí Un honor De verdad Un saludo A todos Mis amados Hermanos Ahí Y Dios En gran manera De lo siga Levantando Y fortaleciendo Como hasta hoy Bendiciones A todos Amén Amén Hermano Wow Tremendo ¿No? Tremendo Lo que Dios Está haciendo Ahí Tremendo Hasta la policía Hermano Donde Hay tantos pecados Estas cosas La gracia El señor Abunda Está levantando A A ese pueblo Pueblo Una ciudad Pues Con liberación Atacando Si se atacaba Por el diablo Pero ahora Como ese equipo Si se está levantando Ya Soma De Soma De Veintic ¿Por qué pasaron Ya como a Treinta Como a Treinta Ahí Subcarratico Con Cáunce Incluso Algunos Que se Conectaron Ahí Uno Que Le Dije Que Enviara Un saludo Creo Que Luego Colocale Un saludo Aquí Hermanos Están Viendo Todas Las Conferencias Por La Página Internet Porque Veo Una Persona Que Está Como Insistiendo No Sé Si Que No Alcanza A Me aseguro Que Todo Está Bien Pero No Sé Por Que Esta Hermana Me Insiste La Hermana Querida Magdalena Hermana De Cali Oh A Proyecto De Colombia Wow En Colombia Se está Levantando Lo Interesante Colombia Es Esto Donde Está Levantando Más Factores Unidos 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 Equipo Liberación No No Son Gente No Son De Sino Lugares Pequeños Es lo que Dios Dios Empieza Por lo humilde Por lo que A veces Iglesia Que se cree Impactual Que se cree Por la iglesia Grande Dios No lo ha escogido Con este Militer No lo ha agarrado Sino Arrancado Por los Pequeños Tremendo Antes Contentísima Eso Está pasando Ahora mismo Ya en Colombia Bueno Aquí Estamos Bien Aquí En La Paz Que Estamos Bien Para En La Televisión No Sé Cuál El Problema Bueno Así Que Eh Antes Antes De Seguir Ok Perdón Le voy A colocar Otro Testimonio De la Hermana De Ahí De De Jim Pan 5 Y Así Puedo Decirle De Varios De Varios De Varios Equipos Pero Quizá Carreste Porque Estamos Pendientes De Varios Equipos De Otro Mundo Entero Que Están Haciendo Grandes Cosas Ahí Grandes Cosas Grandes Cosas Ahí Argentina Es Tremendo Algo Contar Ricas Tremendo Tremendísimo Ya que le dije a los hermanos que hicieran un pequeño testimonio Lo voy a poner aquí Pertenezco a la iglesia Betel que pastorea a la hermana Minerva Estamos ahí congregándonos con ella Un momentico para ver nombres Pertenezco a la iglesia Hermanos el señor les bendiga es un honor pertenecer a este grupo un saludo grande para el gran siervo de dios que es el señor roger hermanos mi nombre es felix de la cruz soy de chilpancingo guerrero méxico Ayer este Ayer este fui tuve la administración he sido ministrado y para ser este un gran siervo del señor como guerrero la honra y la gloria sea para nuestro señor jesucristo porque el es el que libera y sana Amén Tremendo El hombre fue libre ayer Betel que pastorea a la hermana Minerva Estamos ahí congregándonos con ella Al igual con mis hermanos ahí Es un dolor para mí Saber que tuve esa este Esa liberación Creía que yo estaba libre pero ayer se manifestaron Demonios de pacto Y la verdad pues si este Es preocupante porque El diablo nos Se encarga de engañarnos Hacerlos sentir que estamos bien Pero no mi hermano Esto es este La guerra espiritual es Es real Y satanás no juega Hace creer que estamos bien pero La verdad este Cuando están al descubierto empiezan a manifestarse Y empiezan A salir realmente Y cuando sale pues la verdad si se siente la gran liberación Porque se siente uno hasta libre Ciertamente hoy amanecí este Amayugado un poco adolorido pero Eso es carne Pero el dolor no Vamos a tener que orar para reprender En el nombre de Jesucristo Un saludo a mis hermanos El señor me los bendiga Amén Tremendo y así Son muchos que me dijeron testimonio ahí No va a alcanzar Me perdona Consuelo Todos ustedes que colocaron ahí Testimonios ahí en audio Me enviaron fotos de los que antes eran Y los que son ahora Pero no va a alcanzar hermano Yo voy a montar materia aquí ahora Porque después de un poquito se aburren Aunque no se aburran Ustedes ven el poder de Cristo acá Y yo sé que están gozosos Saludos también a la hermana Paula Que está en Suiza Saludos a usted hermana Hermano Ariya Saludos de ella Joel Coordinador de Nación Que están ubicados Saber todo Rosa Pastor Rosa en la iglesia En Cristo Libera En El grupo Cristo Libera En Argentina Mano Julio Siempre Mano Julio Buena gente Mano Julio Mano Julio me dijo Roger ahora que estoy en Costa Rica Roger Yo estaba cansado O sea Él se da cuenta Que estaba cansado O sea Le consigo aquí a usted Una camita En la iglesia Un colchón No bueno No tranquilo Yo le consigo el colchón Dígame usted Para que se sienten un poquito Y se descansa ya Pero no quedamos bien Ya que se lo puso usted La verdad De Dios Estoy cansado Y no sé dónde Concibe el colchón Y me colocó Un colchón En un cuarto Y me recorté unos 10 minutos Ahí Descansé Gracias a Dios Eso nunca se me olvida Y así hay muchas cosas Que el señor Se le pone a la gente Y gente de Dios Así que saludos hermanos Julio Mano Julio Buena gente Todos son buena gente Para que no entreguen celos No entreguen celos Bien Lo pasé Cuando cosas así Uno lo marca mucho Incluso una ahí en Costa Rica Me trajo un detallito Un detalle Un regalo Tremendo detalle Eso es clave Yo estaba bueno En administración Eso es Trabajo todo el día Uno trabajando fuerte Claro No vamos a ir quejando De que no hubo comida Si hubo comida Ok Pero la hermana me trajo Me trajo una bolsita De bolita de dulce No se me olvida No se me olvida Cosas significantes Pero marcan mucho Y eso la señora La grada Hay que me agrada eso Ya Una bolsa de bolita Hoy cayó bien A todo lo que estamos ahí Le repartí A todos nos fortaleció El dulce Aleluya Saludos hermanas Saludos hermanas Bien Vamos a encontrar aquí Ay Yo me gozo con mis hermanos Mis hermanos Una gente Todos son buena gente Bien Si aquí estoy en vivo Manu Estoy en vivo Claro Aquí estoy en vivo Hermano Bien Entonces voy a mostrarles Ustedes Lo que Esto es importante Lo que voy a decir ahora Porque cuando la persona Ustedes van a Ustedes van a A aplicar también Esto Lo que estamos En liberación O lo que va a estar En liberación Cuando alguien Quiere liberación La persona va La dirige Todo La dirige Enseguida A la página De internet Que tú liberas Que es la página Del ministerio Es la página común Del ministerio Ahí está En conferencia Todo está ahí Para que la persona Se alimente Un formulario Liberación Todo está ahí Ok Bien Entonces la persona Va A la página De internet Lo envía usted A la página De internet Donde dice Solicitud Ayuda Solicitud Ayuda Que va a encontrar En solicitud Ayuda Ahora Te le muestro Bien La persona Va ahí La persona Va ahí Y ahora Se ve a todos Guiar La persona Va ahí Y En él Le muestro Si es una forma Para que Para evitar El mínimo El tiempo En ocupar El centro Ocupemos Explicando A la gente Ciertas cosas Todo está mejor Ahí De eso Sencillito Ahora le explico A ustedes Es como Aquí Yo Ok Bien La persona Va ahí Y encuentra Primera Lo primero Que encuentra Es eso Unos videos Vengo Esto se lo muestro No creo que Alcance A leer O sea Estamos en la página De internet Ok De CryptoLibera Ok La página De CryptoLibera La persona Va ahí Y encuentra Una serie De videos En orden Ok Hasta abajo Bien Eso Es La persona Va ahí Y dice Primero Preparamos Para la liberación Dice Explicación De los pasos Para su liberación Entonces la persona Va Entonces Antes Antes De eso Dice No alcanzo Olero No creo que Ustedes Tampoco Tampoco Pueden Alcance Olero Bien Pero Con calma Se van a la página Internet Y ahí Y ahí Si lo pueden Leer Con más Claridad Con más Como detenimiento Lo que dice Incluso Háganlo Bien Prepararse Porque cuando Llega el momento Dado Ustedes lo van A hacer Se van a solitud Ayuda Así como Hace aquí Yo Para poder leer Bien lo que Está ahí Dice Prepararse Aquí Dice Aquí le muestro Un mouse Dice aquí Prepararse Para la liberación Dice Nota Es requisito Que toda persona Que va a ser libre Vea estos videos Por favor No se salte Estos pasos Son muy importantes Ok Entonces la persona Va ahí Y Escucha Primer video Otro La ha escuchado Bienvenidos A todos Ustedes Acá A esta sesión De De liberación Mi nombre Es Roy Muñoz Soy la persona Que Dios En su gracia Misericordia Me escogió Para fundar Y vivir Este Minitivo De liberación Bien Este paso Ustedes van a decir Estos puntos Que hace aquí abajo Son muy importantes Así que Por favor Permíteme Primero orar Para que el Señor A usted Lo libere Señor Jesucristo Mi rey Recibe la honra Y gloria Mi rey Re de reyes Yo te ruego Señor Que tu gracia Misericordia Cerrame En este momento Aquí Esta persona Esta persona Que van a ser Liberada Van a escuchar Su video De liberación Señor Mi rey Que tu santo Espíritu Señor Mi rey Le de la paz Y lo liberte Señor Necesitamos Que esta persona Sane libre Señor Libres Para que Al ser libre puedan también Ayudar a otros A ser libres Multiplica eso Que es lo que Tú quieres Señor Ponle mi Dios También a ellos Sus ángeles Alrededor de ellos Cuidando Contegiéndolos Espíritu Santo De Dios Sé que estás Con nosotros Siempre Y tú eres El que nos Lleva a toda Verdad Guías a estas Personas Que van a Recibir esta Liberación En este momento Señor Para que Sane libre Señor Sane libre Sane libre Dios Tu sangre Es preciosa Jesús No liberta No perdonó No perdonaste Jesucristo Gracias Jesús Porque yo sé Que te vas a glorificar En ellos Señor Amén Amén Hermanos Adelante Hagan los pasos Que están aquí En esta sesión Uno por uno Por favor No se vuelen Pasos No se lo vuelen Hagan el uno El dos Que están colocados En un orden Que En ese Pero sigan así De último Aparece Y en las siete Aparece ya La oración De liberación De hora y media En donde Dios Tomando la palabra Y el Señor A usted Lo libera Entonces Por favor Hagan los pasos Uno por uno Como ven ustedes El primer video Es sobre el perdón Ahí el Señor Como realmente Pedir perdón Háganlo El siguiente Que es Las puertas Más comunes De entrada Demoníaca Usted va a aprender Eso Va a aprender También Va a haber un video De liberación Que sea Liberación Es clave Usted va a aprender Muchas cosas Ahí Y su fe Va a ser aumentada Va a haber el video De cómo destruir Los contraataques Del diablo Del demonio Porque lo más seguro Cuando usted sea libre Ellos van a querer A usted atacarlo Va a tener un video De cómo andar En victoria Cómo mantener La liberación Es clave Que también lo van Te lo ven aquí ahora Así que estos son pasos Uno por uno Que no se vuelen Por favor Eso No quieren volarse Ni uno Ni dos O tres Y llegar Para el último No, no, no No pueden Pierden Fallan La otra Es una explicación De la oración De Sanidad y Libertad Que está ahí Ahí explico Cómo hacer eso Y usted va a bajar Una página Ahí está enseguida En PDF Usted baja Esas dos hojitas Y la va a imprimir En este video Es lo que explico eso Explico eso Y de último Ahora se aparece El video De hora y media De liberación Ahí usted se sienta Y cierra los ojos Sentadito ahí Y usted empieza A decirse a oración A oración A oración A hora y media En donde usted va a ser Usted va a ser Nuevo Va a quedar De 15 años Para orar y glorificar Jesucristo Así que sigan Todos esos pasos Si por alguna razón Necesitan más ayuda Nos quedaron Quedaron algo ahí Puede Ahí sigue Un formulario De liberación Es cuando usted Lo va a llenar Siempre y cuando Usted no ha sido libre Que lo más seguro Es que usted va a ser libre Si sigue lo que pasó ahí Va a ser libre Entonces De ahí Y también Va a contactar Algunos de las sedes Tenemos sedes En muchos países Más de 15 países Todas esas personas Tienen un grupo De liberaciones Igual como Aquí en Estados Unidos Y hacen liberación Entonces Ahí en sedes Están todos los teléfonos WhatsApp De toda la gente Ok Entonces Toda esa información Está ahí Haga todo Es hermano Haga todo eso Este servicio Es completamente gratis No hay Hay costos Hay costos Pero ahora bien Si usted Queda una ofrenda voluntaria Que venga aceptada Ok Incluso la consejo Que la venga Por si no quieren Quedar No de nada Ok De hecho Lo que se busca Es de que La participación Nuestra Sea lo más mínimo Para que usted Junto con Toda la información Que está en esta página De internet De los videos Usted sea libre E incluso Nosotros Ni nos hemos dado cuenta Que usted fue libre Usted hace ahí Usted hace libre ahí O sea que no No hay 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 Ni Ni Para un chicle Porque ustedes Entonces Usted lo libera Con lo que está Ahí Ok Entonces Hagan eso Por favor Infirme Y también Multipliquen De interformación A la gente Saca la copia Y repartan a la gente Video del texto Todo La gente debe saber Esto aquí Y si usted quise Que la unidad De este equipo De liberación Que es una sede También lo aceptamos Se contacta A uno de la sede O amiga Robin Muñoz Para unirlo A grupo A grupo Y cada vez Cancapacitación Ok Si usted es pastor Líder cualquiera Está bien eso No estamos A ayudar a usted Bueno hermano El piso Deje ya El tiempo corre Este es el primer video Que vieron Este Sigan Todos los videos Bendiciendo a todos ustedes Ahora bien Si usted no sea libre También Haga un video De testimonio Mira Roger Y a un pequeño video Yo fui a la página de internet Y así Y fui libre Y este es mi testimonio Eso lo colocamos En la página de internet A nivel mundial Y eso es claro Necesitamos glorificar Y saltar Al nombre De Jesucristo Al Rey de Reyes Ok Eso lo merece La honra y gloria Todas bendiciones Bye Chao Convince Leña Dele Dele ya El 1, 2, 3 Hágalo Hágalo Paso Hay Gente como ustedes ven Acaban de ver Ese es la Ese es la El video introductorio Muy importante Entonces la persona Ahora Luego de ese video Que está muy explicativo Empieza a hablar El otro Quiero que ustedes Escuchen el otro Son videos claves Ubicados El próximo video Es el del perdón Muy peligrosa Falta el perdón En tanto En tanto En tanto En Jesús Digo Si no perdonan Mis padres Tampoco Lo perdonarán O sea Que Hay una condición Ahí Para Adquirir el perdón De El perdón Del padre De Dios Y recuerden Que nosotros Necesitamos El perdón De Dios Porque sin perdón No vamos al cielo Vamos a ver Y para el infierno Entonces Muy importante Lo que exige Nuestro Dios Nuestro Jesucristo Nos exige De que Debemos perdonar Si perdonamos Efecto O sea Si perdemos Si perdonamos Hay un resultado Un efecto Que es Él también nos perdona Así que es muy importante Y la obra Y la Y el ejemplo El ejemplo Supremo Máximo Absoluto De perdón Fue El que hizo Él En la cruz del Calvario Porque sabemos Que nosotros Hemos culpables Totalmente Inculpables Y él se puso En lugar de nosotros Nos perdonó Los pecados A nosotros Y de esa manera Pudimos obtener El perdón De pecados A través de la obra Que se usan Por el Calvario Entonces No hay No hay No hay No hay manera No hay No hay razón Para no perdonar Sabemos Que El que El que No quiere Perdonar Eso No viene de Dios Si usted No quiere Perdonar Ese sentimiento O digamos Esa Esa idea No viene No viene de Dios Viene del Maligno De Satanás De Los Demonios Ok Ese sentimiento Esa forma De no perdonar Viene del Diablo Porque el diablo Quiere que usted Viva así Para no alcanzar La gracia de Dios Que la salvación Y de hecho Él los sigue atormentando Porque vienen a atormentar Entonces Es muy importante Perdonar He encontrado Muchas veces Que los Demonios Aunque la persona Quiera perdonar La persona Quiera perdonar Pero no puede Confesarlo No puede hacerlo No puede expresarlo No puede decirlo Me ha tocado Unos casos En donde Insistirle Allá Guiarle La persona Quiere perdonar pero las palabras no le salen y no puede decirlo entonces insistirle que tiene que coger tiene que coger en el nombre de jesús a todo el demonio y por la persona expresada por sus labios el perdonar y es cuando esa cadura se quiebra y ahora si el demonio que está ahí en liberación es cuando el demonio que está ahí ya se puede echar se puede ir se expulsa porque se le ha quitado el derecho legal ese recuerden que ellos conocen muy bien la palabra de dios conocen muy bien la palabra de dios y lo dicen a favor de ellos y a favor de ellos ellos saben que si no perdonan a persona pues lógicamente no es una cadura lo que manda a todos es el mandato la orden parte de dios es perdonar perdonar orar bendecir es la es la es la orden de parte de dios y yo conozco entonces así para que la persona no perdone a veces la persona que no quiere tomar hay extremos hay veces que la persona quiere perdonar pero no puede terminar hay veces que la persona no quiere perdonar no quiere perdonar es un problema hoy el tema hoy es ese el tema del perdón que hay que perdonar desde este modo muy importante en la palabra de dios en hebreos en hebreos 12 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios y colocando alguna raíz de amargura o se estorben y por ella muchos están contaminados hebreos 12 15 entonces ahí no no el libro santo a través de del apóstol pablo bueno hebreos bueno hebreos bueno hebreos pablo bueno vamos a entrar en este punto ese que nos dice que mira bien o sea ojo ojo nos insta a que tengo alerta o ojo tengan cuidado alerta mira bien pilas pilas no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios hermano nosotros tenemos que alcanzar la gracia de dios es y pero sí o sea está la posibilidad de que si si no lo hacemos si no estamos pendientes de eso podemos alcanzar podemos perder la gracia de dios que la salvación y toda bendición es parte de dios entonces nos insta que tenemos cuidado a eso y dice el mismo texto que brotando alguna raíz de amargura una raíz de amargura o se estorbe en aquí ahora el tema dentro de raíces raíces como nos dice raíz y hablamos que hay siempre aparte de por aquí pero hablamos una planta de las raíces abajo no se ven y esas raíces y está diciendo que no sostiene detalle esas raíces van creciendo va creciendo van brotando significa si nosotros no arreglamos eso eso va aumentando ese disgusto ese problema que pasó usted en pasado que no perdonó le robaron le pegaron lo que sea usted no arreglo de eso que cree que dice no ya lo ya lo ya lo olvidé no olvida eso está ahí escondido ahí donde ve la persona esa va a sentir algo por recuerden algo va a sentir algo eso va a traer y eso va va creciendo ahí iba contaminando a otra gente que contamina su esposo con su esposa familiares hay gente que están en su hay gente que para el tipo no perdonaron alguien bien amargados porque la raíz de amargura un amargado ya y ese afecta al esposo y nadie quiere estar al lado de una persona amargada pero contamina yo no incluso la el consejo es alejarse de las personas que tengan amargada yo me alejo todos nos alejamos entonces por eso va a un ambiente pesado pesado en el trabajo pesado en la casa ambiente de discurso pelea amargura y eso no es sano eso no es sano eso no es sano porque no y no se estorba totalmente no se estorba no vamos a estar en paz ahora bien si usted ofendió a alguien esa persona está herida usted debe vivir esa persona regalos no voy a decirle por encima el asunto profundo es el asunto arregle eso esta persona hay que liberarla a liberarla a usted esa persona usted a ella también queda libre porque porque esa persona que utilizó algo de esa persona tiene resentimiento odio es porque es un paquete un reto cuando los de cuando hay una parte de perdón los demonios digamos entre el resentimiento el resentimiento deseo venganza de revancha de violencia de muerte que le va a llamar a usted aunque de maldiciones entran todos esos demonios son lanzados de parte de esa persona o que si él tiene rabia hacia esta persona aunque esa persona no lo exprese están saliendo de él están saliendo de él o esa persona espíritu demoníaco dirigido hacia usted entendió salen de esa persona de espíritu de una por hacia usted y es una realidad hermano mire por eso debemos estar abertos a las cosas espirituales y arreglar nuestra vida en conjunto con con todos nuestros seres queridos con todo el mundo ya que saca las cosas a mí me pasó un caso mi esposa mi reina mi esposa mi madre esposa yo estaba en una actividad una actividad por tres días y en esa actividad no puede llamarla terminó la actividad y me marca cuando ella me enviaba por teléfono sentí o sea me reclamó un poquito porque no me ha llamado o sea sentí algún pequeño discurso pero sí sencillo yo le expliqué por qué no cuando cuelgo de hablar con ella mientras de mi esposa que me ama ok cuando cuando siento un ataque demoníaco en el corazón hermano empezó un demonio el corazón yo voy y yo soy mentira manejando inclusive alguna persona que está tenés recién convertido a penas cristalismo y no sabe nada de liberación yo iba manejando en el carro y el corazón acelerado y el demonio y yo y el señor perdón yo reprendiendo reprendiendo y nada y se la cosa no era por ahí y yo reprendiendo usando todas las técnicas todo lo que se dio desde liberación tan 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 y nada hermano se ha acelerado tan 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 sabe que era un demonio yo decía bueno de pronto porque como estaba en la actividad de esa campaña de pronto el demonio revancha y le pedí perdón a dios o lo que es otra cosa y nada la cosa no era por ahí y yo tan 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 hermano como la como un cuarto hora más de un cuarto hora en esa lucha lo que es tremendo hermano lo demonio lo ven a jugar es un cuento yo tratar de identificar y escuchen todos ustedes lo que van a estar en liberación recuerden siempre y buscar la causa pero a veces hay que usar uno y uno busca la causa pero no hay causa analicé rápido lo que ocurre en el segundo orando reprendiendo para que se apara el corazón se apara demasiado ya empecé a preocuparme eso lo que era el corazón caí en cuenta de que fue arrancó desde el momento en que yo dejé de hablar de mi esposa de que colgaron con mi esposa de ese momento fue que entró el espíritu demoníaco entonces como mi esposa estuvo enojado un poquito enojada porque sentí su timbre de voz ahí enseguida yo descubrí entonces enseguida se fue yo enseguida perdoné renuncié a eso perdóname 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 ahora sí todo se acabó quedé libre hermano quedé libre automáticamente libre gracias gracias jesús gracias jesús suena como increíble es verdad hermano salen espíritus salen espíritus le entra tremendo así que si usted tiene una persona por eso es bueno arreglar todo 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 yo lo he hecho personas que me ofendieron a mí yo la juzgué porque también es esto nosotros debemos saber perdonar ser perdonado cuando usted vaya a perdonar usted vaya si la persona está viva y usted puede hacerlo vaya y busque a la persona y hable el tema y pídale perdón o perdone vaya uno por uno y pido que le despliezo santo de dios que usted le recuerde eso y vaya nosotros hemos hemos dañado mucha gente contamos yo país no maté no robé pero yo fui un hombre un mujeriego no hay muchas mujeres por estar con una a las dos a las tres al mismo tiempo o así las abandoné el de ser conmigo me volví totalmente o sea eso lo ven como como un normal la gente la sociedad pero no uno daña a gente daña a muchas mujeres yo daño a muchas mujeres daño a mucha gente entonces uno tiene que arreglar eso pedir perdón dejar el orgullo de un lado y pedir perdón y por qué porque nosotros nosotros nos libera nos libera la miración de Cristo es como decir lo que diga Jesucristo pero según otro que nos libera nos libera nos libera hay gente que no puede ser liberada han ido a ser han ido pastores de liberación han ido a la gente liberación y todas siguen con demonios sufriendo es porque no han arreglado esa parte hermano las que decimos lastimosamente esa parte no han arreglado y hay que perdonar hay que hay que hermanos queridos si usted siente un si usted le hacen algo usted siente enseguida desea usted responder y no sé qué son demonios que están en usted que están haciendo que usted responda de esa manera hay que abrir el ojo y esa es la causa porque usted no ha sido libre porque usted no ha sabido manejar eso y usted no ha perdonado no ha perdonado hace poquito me llamó en Colombia no va a decir nombre pero si ve este video ya te va a decir que fue ella pero no va a decir no va a decir santo recuerda que estamos para crecer para conocer la verdad y yo no puedo mentir de hecho hay que ser transparente le hago un hace un favor y me llama rabiosa yo dije ven acá oye pero que pasa no entiendo no 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 ya 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 me desahogé ya me desahogé si pero pero que paso no no ya 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 te dije lo que iba a decir ya 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 me desahogé wow y que pasa claro esa hermana esa hermana no ha podido ser libre porque ella cree que iba a dar liberación pero ahí está porque la gente la ha ministrado de liberación pero ahí está la razón ahí está el asunto ahí está el asunto eh no se dan cuenta que dice es la atadura principal que tiene la persona la gente dice no aquí no me dejo echar cosas de nadie de cosas de nadie tenemos una esa persona está ocupando el lugar de Dios porque Dios dice mía es la venganza yo pagaré entonces no tranquilo tranquilo hacen algo tranquilo perdona tranquilo pasa nada pasa nada si aplata aplata va aplata bien si es algo no tranquilo usted sigue haciendo la obra haciendo la obra favores bendiciendo usted siga la obra tranquilo el resto Dios se encarga de eso el resto Dios se encarga de eso así que es muy importante hermano usted está en alta liberación usted quiere ser libre debe perdonar porque ese paquete entra le entran demonios de odio demonios entran espirituales de odio de revancha de resentimiento casi nunca ese demonio le falta perdón anda solo no no es un paquete y esos paquetes esos paquetes de demonios le dictan ustedes enfermedades hay mucha gente sufriendo del corazón tachicardia son ellos entonces saben que tachicardia todos son demonios entonces son ellos por el caso por perdonar el cáncer cada vez aplica a personas me hablan de que tiene cáncer yo le he lo que hago yo que es ser los ojos llamó el demonio de odio o falta de perdón y sale el demonio de odio enseguida porque hay siempre la mayoría detrás del cáncer siempre hay falta de perdón odio disgustos por eso es importante nosotros arreglar otra vida y el entorno que nosotros tenemos un entorno de paz de armonía hay muchos hogares muchos hogares que tienen tranquilidad pelea por todos lados pelea gritan no se que y es un hombre cristiano deben arreglar todo huyan de eso paz paz porque esto nos conviene porque vamos a al señor y también nos conviene vamos también el odio todas esas cosas no funcionan la dolencia de los huesos viene de eso porque porque cuando usted usted ha perdonado amargado triste seca los huesos la antroporosis viene de ahí ¿sabían eso? una razón de la antroporosis es lo que dice la palabra de Dios el corazón alegre es sanidad por el corazón el corazón triste seca los huesos la antroporosis viene de ahí y como usted sufre la antroporosis cosas de los huesos maneja esa parte desde ya desde ya hay mucha gente hay esto que estamos haciendo acá hermanos y aparte de solucionar un problema es preventivo ok preventivo si usted es joven preventivo viejo preventivo para que usted no cuenta esos errores hay mucha gente de edad 80 a veces siempre la mayoría de para ser más difícil libre una persona de 80 75 años 90 años porque esa persona lógicamente ha vivido más y ha sufrido muchos muchos traumas y esta herida esta herida entonces arreglemos a su hermano ok eh recuerden esto no va a ser predica tengo predica aquí buena sola amargura está preparada pero no no es no es no es no es no es no es el tema de predica como conferencias conferencias cortas cortas en para que usted se entrene en liberación de salir y liberación y además hago lo que lo referente a oración la oración ok vamos a yo creo que un testimonio una 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 liberación recuerden los testimonios que colocó aquí de liberación es para que usted vea y vea como lo hago como lo hago para que usted también practique y vea también el problema del problema que está pasando ahí ok necesitamos eso abrirlo solo amén ok si entonces como ustedes ven ese es el objetivo el uno el dos yo sé que muchos de ustedes ya han visto el el número el del perdón yo lo han visto pero hay muchos más que no lo han visto y bueno que lo vean de ya aprovechen este tiempo aunque todos están ya colocados en la página de internet pero se lo quiero aprovechar ahora que estoy grabando y estoy al tanto y al aire lo vean aunque sea obligadamente pero creo que coloquen creo que ven el otro que también ahora cuál es el objetivo que usted vean la importancia de de esto que se está haciendo de la de la sección de solicitud ayuda lo cual es importante ver esos vídeos cuál es importante ver los vídeos estos para que llegue el momento que está en el séptimo cuando va la liberación que esté ahí porque ahí está en la última de última tengo la oración de hora y media ya la persona sea durante el libre en el nombre de jesucristo todavía quiero que vean ustedes también ya que también vean el tercer vídeo que le digo que tienen que ver las personas que es la puerta de entrada demoníaca veanlo por favor muy buenas a todos ustedes el siguiente segmento hablando hablar de las puertas más comunes que le damos nosotros o terceras personas para que los demonios entren a atormentarnos he identificado unas 10 puertas hay más puertas pero aún mencionarles esas 10 con qué fin vamos vamos a identificar la puerta y por qué es importante porque si sabemos la causa de esa puerta nosotros vamos a confesarlo ante dios la vamos a cerrar no vamos a abrir más a cometer el error de abrirlas vamos a ahora sí quitándose derechos legales al enemigo lo vamos a echar en el nombre de jesucristo y vamos a ser libres de esa enfermedad de ese problema bien lo que vamos a hacer ahora mencionar las 10 puertas pero en el siguiente segmento vamos en varios varios vídeos vamos ya a hacer lo que los pasos para libertar la liberación y los para y qué pasa cuando abrimos las puertas cuántos demonios entran que hacen los demonios y ahí ok y luego es lo que la sana la la solución a eso en el nombre de jesucristo también bien una de las puertas principales es la puerta de los antepasados antepasados es nuestra generación pasada padres tatarabuelo abuelo tatarabuelo etcétera de parte de la madre o padre bien ahí en ese caso usted no tuvo la culpa o ellos cometieron el pecado no lo confesaron ante cristo no conocen a jesucristo vieron puertas a entrar demoniaca que se pasaron a nosotros eso está en eso 25 en donde mismo el mismo dios habla de las maldiciones por los pecados antepasados que bien y casi siempre en esa puerta siempre sucede de que si usted tiene diabetes seguro que sus padres alguna mujer de allá viene tu diabetes cáncer tumores o usted es adicto a cualquiera al alcohol a cualquiera a cualquiera a cualquiera adicción cae siempre producto viene del antepasado se repite se repite y sigue hasta que lleguemos en el nombre de jesús corta eso para que no pase a nuestros hijos ok bien otra puerta es la pornografía la pornografía esta es una puerta muy grande y y se ve hoy en día tan común se ve hasta normal cuando usted está viendo novelas que no deben ver novelas de esas eróticas hay novelas es que en todas novelas si no hay sexo no hay influencia algo de sexo no hay novela hoy en día ok mucho cuidado con lo que uno ve en la televisión los por en la internet si son niños o usted en adulto se esconde disparan siempre metido en internet ojo lo que mira que hay siempre que entran ahí incluso está viendo programas sanos pero ahí aparece una una pantallita donde aparecen aparecen imitaciones sexuales ahí mucho cuidado también con eso es una puerta muy grande la televisión no es que sea mala la televisión no es mala lo que malo es lo que vemos la forma lo que vemos es lo que es la diferencia ok bien perfecto la otra puerta que se ve mucho es la falta de perdón cuando usted no perdona es peligroso incluso puede perder las las no es que la puede pierde la salvación cuando usted no perdona mismo país con su dijo si ustedes no perdonan mi padre que está en los cielos tampoco lo perdonará tenemos que perdonar es una obligación de ver peligroso y también da entradas a que porque mismo Jesús habló una explicó diciendo de que y puso el ejemplo del hombre que le debía del hombre que le debía dinero tanto cantidad de dinero al jefe el jefe le perdonó esa deuda grande luego ese siervo encuentra un siervo que le debía un poquito de dinero y lo metió a la cárcel ustedes saben la historia esa ok aquí mismo Jesús dice de que de que él envía atormentadores hasta que hasta que pague la deuda esa y mismo Jesús explicó ahí entonces si no perdonamos damos entrada a que él damos entrada a que los demonios vengan a nuestra vida el otro punto es el no perdonarse a sí mismo aceptemos el perdón ya ya Dios nos perdonó ya Dios nos acuerda ese perdón ya Dios lo tiró a lo más profundo aceptemos el perdón y sigamos hasta adelante ok otras son las maldiciones habladas una puerta número 5 es las maldiciones habladas es tan delicado a hablar 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 sin sin medida hablar sin saber que estamos que estamos haciendo un daño a esa persona si estamos hablando cosas no edificantes la palabra la boca puede ser de maldición o bendición cuando usted le dicen pobrecito lo más seguro que usted se va a quedar pobrecito de esa cama usted no se va a levantar esa enfermedad es incurable de aquí tú te levantas te vas de aquí de esa enfermedad te vas para el cementerio él es un tonto no sirve para nada nunca vas a llegar a ser alguien a vida nunca vas a llegar a ser un profesional ojo se puede convertir en realidad eso se puede así que mucho cuidado también creo que hablemos también nosotros ok vamos hasta ahí vamos cinco puertas en el siguiente segmento vamos a seguir por las otras puertas así que no se no se no se vaya quédese ahí que vienen las puertas importantes gracias de nuevo por por seguir viendo este vídeo que yo sé que es de gran bendición estamos viendo lo que son las puertas más comunes que le damos al enemigo incluso que el enemigo tiene el derecho legal de atormentarnos vamos a seguir con la puerta número 6 una puerta que es que muchos cristianos son tienen son los objetos en la casa lo que tengamos en la casa lo convertimos a cristo pero todavía seguimos con objetos en la casa que le dan permiso legal al demonio que entre y he visto muchas casas que todavía tienen en la puerta las herraduras una cerradura como de caballo todavía la tienen colocada en la puerta tienen a veces todavía las las velas hay muchas cosas que el enemigo tiene que todavía podría tener en su casa que no deja aunque usted ore aunque usted le pida a dios se arrodille ayure pero mientras usted no saque eso de su casa la bendición no llega porque porque el enemigo está ahí tiene que ser removido la otra puerta es la puerta número 7 es lo que es lo que vemos en la televisión mucho cuidado con lo que vemos en la televisión eso está está de más decirle a ustedes creo que hasta los pastores ustedes dicen eso en las predicas lo que vemos en la televisión otro punto importante la otra puerta que es que es que es grande lo que es la fornicación y adulterio en otros países y aquí también esto ya es general ya es general eso la fornicación es todo acto sexual que aunque sea de pensamiento se realiza se realiza sin estar unido en matrimonio el mismo jesús le dio forma le dio forma a realmente lo que era lo que era adulterio la fornicación el mismo jesús le dio la forma porque se pensaba que únicamente era con hacer la la parte de llevarlo a cabo físicamente eso es lo que se decía pero eso dijo no aunque este lo aunque este lo pensó usted pensó haciendo el acto sexual pensó en algo de esos de tipo de sexualismo ya usted pegó entonces mucho cuidado con eso el adulterio sabemos que el adulterio también es el acto sexual también que sea aunque sea de pensamiento fuera del matrimonio usted está casado y tiene ese y comete eso eso es adulterio lo importante es tener muy buen cuidado ahora bien es tan delicado eso porque porque cuando usted esa persona comete fornicación o adulterio hay transferencia de espíritus los espíritus de pedrito de pedrito se pasan se pasan a pedrita y los de pedrita pasan a pedrito o sea hay una van y vienen van y vienen y por eso es que aunque ya la persona ya esté vieja está de edad avanzada esté casada todavía tienen sueños están sueños acostados en sueños o pensamientos de la persona con que hace año estuvo hace año o estuvo hace poquito estuvo estuvo haciendo casados haciendo actos sexuales siempre le llegan esas imágenes si llega esa imagen es un tormento que le llega y si apenas lo hizo apenas una sola vez ahora usted imagínese si lo hizo con varias personas si estuvo fue usted fornicó con 1, 2, 3, 4, 5 cantidades o adulteró imagínese la cantidad de pensamientos que esa persona tiene el tormento que tiene esa persona en su casa en su en su cabeza ahora esto va tanto para mujeres como para los hombres no solamente los hombres para ambos va a pasar ese problema gracias a Dios que a través de Jesucristo que nos va a dar libertad porque ahora ven esos pensamientos no crea que solamente son pensamientos son demonios que están demonios que podrían estar ahí donde usted y necesita liberación otro en la puerta número 10 lo que es las traumas o accidentes así como lo escucha a usted los traumas o accidentes también son puertas abiertas aunque usted no tenga la culpa puede ser un accidente automovilístico un abuso sexual abuso físico abuso emocional usted fue abandonado o abandonada por sus padres o abandonado divorcios ok estas puertas casi siempre dan lugar a espíritu de rabia de celo espíritu de fornicación de falta de perdón de homosexualismo de confusión de resentimiento viene cantidades de espíritu que entran a raíz a raíz de eso por eso es importante conocer las puertas esas los síntomas y echarlos todos en el nombre de jesucristo la puerta número 10 que es la que digo usted de aquí la que he mencionado aquí yo en este estudio que le he sacado es lo oculto las religiones falsas en estas puertas estas puertas hay muchas y muchas religiones falsas y ustedes seguro la conocen muchas por ejemplo lo que es el horóscopo el tarot el mormonismo testigos de jová lectura de la mano del tabaco de las cartas baños de rosa el negro felipe san gregorio y le ahora bien yo también estuve en todo yo estuve muchas de esas yo estaba en san gregorio pero gracias a cristo que me libertó pero todavía están ahí en satanismo lo que practican satanismo la santa muerte lo que ahora en méxico se ve mucho eso los viajes astrales la tabla huija que se ve mucho en las universidades en las escuelas baños para buena suerte bastante baños para todo también para los negocios la gente usaba mucho eso las brujerías invocar espíritus yoga la nueva era la masonería los espíritus de falsa doctrina del espíritu de legalismo de sectas de hipnotismo vudú amuletos de la suerte magia negra tarjetas y personas de pokemon son muchas muchas religiones falsas ahí y son ataduras necesitan esas personas que hayan cometido algo de una de esa liberación liberación y en el siguiente segmento ya vamos a a explicar cómo cuando sale esa puerta cómo entra esos demonios y empieza a edificar un reino ok así que esté pendiente de la próxima de la próxima segmento entonces hermano como ustedes ven son 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 los videos clave que hemos colocado en la página de internet para que todo el cuerpo de de cristo libera o la persona que era interesada en liberación vaya ahí y lo siga y el señor lo va a liberar entonces sigue los pasos lo libera porque está el perdón la persona va a perdonar la persona va a arreglar su vida está las puertas la gente persona conoce las puertas tentadas demoníacas después de un testimonio no va a colocarlo ahora porque es larguito pero usted lo pueden ver el testimonio de la de la hermana que fue libre ahí está el testimonio después oh perdón te lo puse doble lo arreglo lo arreglo aparte después que pasaría que pasaría ahí algo pasó después está el video de cual es el video ese que no alcanzo a extinguirlo de de buscarlo acá en caso de ustedes aquí ahí está ese video eh eh también son todos esos videos son clave son muy clave iglesia voy a buscarla aquí para buscarla lo logro como tengo aquí un lugar aquí pequeño no logro verlo bien pero debemos que él aquí el video siguiente después de que testimonio desde la puerta o aparece el elemento como destruir los contraataques de los demonios satanás ese clave porque la persona se va a aprender a defenderse entonces ese ese video es muy clave y usted que también está esta conferencia no ha visto ese video véalos véalos es más les animo a todos que se familiaricen con esa serie de video que están ahí por favor después van a ver después de ese cómo andar en victoria cómo mantener liberación también es clave ya el tiempo de estos cinco o seis videos que esta persona ha visto se han ido muchos demonios o sea ha habido mucha manifestación demoniaca y se han ido muchos demonios bien después el otro el antepenúltimo es explicación de la oración de sanidad y libertad ese es clave porque también se acuerdan que ahí tengo dos hojitas que oración de libertad y oración de sanidad que también está en ese momento ahí abajo está en pdf la persona puede bajarla ahí explico esas dos oraciones es clave también que la persona que va a ser liberada sigue esos pasos y vea también ese vídeo es muy importante así que esto es listo cuando remita a gente a la página de internet a abuñar formulario o buscar ayuda díganle que hagan todo lo que dice la página está diseñado para que funcione así ok entonces que lo hagan por favor y de último está la oración está de hora y media de liberación donde se habla ahí con fe ahí está todo ahí estoy hablando jesucristo como su único señor y salvador y eso es la gran diferencia el castigo el castigo merecían jesús lo pagó hay tuyo liberación pegaron en jesucristo echándolo de monos demonios de la persona lo rechazaron en jesucristo hora y media otras pasaron tan 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 pero latigazos jesús nazaret funciona funciona pero tan desfigurados jesús hora y media libre 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 sanos en el nombre de solibre y si habla fuera de mi nombre de su ciudad en ese nombre de su pueblo que sea se va de mí es que el nombre de jesús va de panicar de lo que sea fuera aquí el nombre de jesús rechazo te vas de mi nombre de su miedo fuera miedo en el nombre de su punto reino miedo pánico fuera en el nombre de jesús con tu reino miedo pánico fuera en el nombre de jesús fuera en el nombre de jesús pero si de pronto no ahí está enseguida un formulario ahí ponen firmados ahí está el formulario de liberación ok un formulario de preguntas sobre su caso ahí la persona ahí la persona llena todos sus datos de liberación y para su cita y la persona también puede ahí enseguida dice cedes la persona va a ceder claro que eso después de haber hecho todos los pasos anteriores ok la persona va a cedes y ahí están todas las personas que hacen que hacen liberación en que tú libera por países toda la persona va ahí y llama a la persona que le quede más cerca o la que desear para que haga liberación ese es el objetivo ese es el objetivo y si usted quiere seguir administrando liberación y quiere imprimir el formulario también está formulario ahí está formulario completo de liberación para descargarlo aquí están el formulario para descargarlo está aquí de liberación incluso el último y completo ahí está y aquí está el de las dos oraciones que le dije a usted yo de de liberaciones de de oración de libertad y sanidad entonces ahí está esa información todo ahí sencilla eh paso por paso para que la persona sea libre para que Jesús lo libera a través de 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 la persona que quiere ofrendar ahí está le pongo a la persona que ofrende si se ofrende si no pues no ofrende la persona ya ahí lo puso también aparte lo puso aparte que está bueno que la persona también eh colabora con el ministerio con la persona que va a hacer va a va a administrar entonces ahí está todo hermanos está colocado una forma para que no hay excusa no hay excusa la persona la gente la persona se han liberado hermano la persona se ha liberado hermano porque la verdad que necesitamos que la gente conozca esto y y esto agilizarlo agilizarlo la persona llama usted que la liberación hubo un vídeo liberación se dirige ahí y la persona sola eh si es esto esas cosas ahí sigue todo eso solita ahí sin necesidad de tocar a uno de nosotros Cristo la libera ese es el objetivo ese es el objetivo y eso es para todos nosotros los que estamos en este ministerio más fácil este es el centro la de esta página mira yo tengo una convicción tremenda de parte de Cristo y eso es lo sentí que me lo dijo hace como 8 como un mes más o menos si o sea es de aquí se le va a alimentar la iglesia en liberación de esta página todo está ahí todo está ahí la persona se haga autoliberación liberación se capacite porque tenemos más de 50 conferencias que están ahí sobre liberación como destruir brujería todo todo que la persona debe estudiarla incluso le aconsejo que deben hacerlo se prepare más en liberación más liberación más liberación porque si es como dice el hermano Emilio Videlio de Costa Rica si el entrenamiento si el entrenamiento es fuerte si la capacitación es fuerte la guerra es fácil no es nada entonces se van a entrenar en esto y eso es cierto eso es cierto bien hermano ahí todo está ahí todo está para que ustedes lo hagan empiecen desde ya somos un equipo trabajamos en equipo trabajamos en equipo en bueno esperan sus comentarios ok los videos son cortos el único video largo es el de este testimonio que está ahí que lo voy a corregir bueno va a ser que esta celebración fue todo lo que se habla ahí es clave ya pero lo voy a a a a más cortico más cortico más cortico eh quiero que me envíen sus comentarios acerca de esto sus opiniones porque de esto es de este del señor para todos ustedes si la gente sabe va a llegar mucho a esa página y va a ser libre a través de eso ya para la obra y gloria de Jesucristo eh bien hermano voy a voy a mandar la palabra de Dios voy a orar por cada uno de ustedes en este momento recuerden que este esto es un paquete completo aquí oramos también por cada uno de ustedes aquí muchos van a ser libres ahí ok y compartan la información aquí eran los libros también todas estas herramientas son claves aquí eran todos los libros estamos una hermana marina de de salvador es un trabajo tremendo ha sacado unos parte de los vídeos los libros en audio ya saqué ya pasa que el tiempo me cortó el tiempo para hacer todo pero ya coloque el libro de manual coloque parte del libro manual del libro liberate la introducción la coloque en audio la consiguen ahí y ahora vamos a sacar también en audio cortico ya la sacamos sino que falta colocarla esta pero es un cortico la introducción es para motivar a la gente a que a crear los libros porque los libros estos no son cualquier libro iglesia sinceramente iglesia estos no son cualquier libro esta es una herramienta herramienta de liberación para que usted aprenda y sea la liberación aún más fácil ok esta es una tremenda herramienta la persona implica insisto adquieran los libros adquieran los libros es necesario entre más conociendo que era uno sobre liberación más fácil cuando llegue el momento de la liberación o su problema ya usted lo saca ok no coma de cuentos de enfermedades no coma de cuentos de ni nada entonces casi maría son demoníacas entonces esta herramienta te lo va a ayudar entonces invierta en un libro por favor está la conferencia todo ahí háganlos y verán la diferencia van a ver la diferencia es de gran bendición en la página de internet se encuentra la donde conseguirlo que se encuentra por amazon y otras otras ahí pues va a la página de internet ahí encuentra información o me marca a mí y yo le doy la información entonces yo siempre insisto en esta herramienta es clave no son cualquier libro no son cualquier libro hágalo la la carta a los pastores también porque hay una carta a los pastores también saquen y analicen entre la carta a los pastores en la página de internet hay mucha información a usted lo invitamos a pertenecer a este equipo de liberación ok y hay muchas formas de trabajar en este equipo de liberación entonces haga esto hay un hermano en este está en se me olvidó este hombre ha sacado cantidad de esto y el trabajo de le entregarle copia a los pastores y tanto es que tanto que hablaba fue él que hasta en el periódico allá un vídeo que coloque él que coloque yo y él lo repartió allá ese vídeo lo lo sacaron en el periódico en el periódico allá de dónde está este hombre ha dónde está tu ubicado hermano se me olvidó por ahí por ahí por allá o por acá sí por bueno después le digo dónde está se me olvidó un poco bien entonces el el clave eso es muy clave eso hermano es muy clave eso que que adquieran información y reparte información la gente no sabe esta cosa desafortunadamente la gente en la iglesia pastores no saben esta cosa que están atados están atados entonces esto es nuestra responsabilidad ahora van a conocer esto para que la gente haga liberación y de hecho muchos están haciendo ya liberación ya me han llamado pastores ahí wow luego lo escuchamos usted y colocamos en práctica eso ven ahí quedamos asombrados asombrados de lo que pasó ahí que personas fueron liberados todas las cosas ahí yo le digo a ellos hey créeme eso usted me dice créeme lo para yo colocarlo porque necesitamos colocarlo ya ya y y así que eh a trabajar hay buen trabajo por hacer hay mucho trabajo por hacer mucho es mucho así que vayan a la página de internet y métanse en este equipo acá aprendan todas las cosas ahí necesitamos esto para adelante bien voy a hablar yo quiero hablar con ustedes muchas cosas y siempre y siempre cuéntense en la página de internet en youtube todos los días pongo conferencias todos los días conferencias clave todos los días incluso conferencias que aquí no nunca he colocado la he colocado he hecho muchas conferencias hay muchas conferencias entonces la la he colocado ayer colocó una la una entrevista que hice que te hicieron en un país de Colombia esa fue identificante muchas cosas que siempre coloquen todos los días colóquese bien voy ahora por ustedes hermanos cierren los ojos por favor rey de reyes señor hasta ahora hasta aquí no has traído jesucristo sé señor que tu unidad está cerca está cerca vemos el mundo como está el mundo pata para arriba señor y gracias por este ministerio señor voy ahora por mi hermano señor para que este nombre glorificado una vez más y espíritu santo de dios como siempre tú es el que va a hacer la obra aquí recibe la honra la gloria majestad siempre tú jesucristo siempre eres digno digno mi rey digno digno rey de reyes señor tus ángeles aquí donde están esas personas allá y también aquí con su espada señor para que ayuden a sacar su demonio señor y que esos demonios se han enviado para adentro adiós enseguida en el nombre de jesucristo cierren los ojos hermanos en el nombre de jesucristo escuchen todos ustedes demonios en el nombre de jesús ustedes que esperan para haberse ido a esta persona ya ustedes que están esperando para haberse ido a esta persona ya sé que muchos de ustedes se han ido ya de estas personas ajá pero y que pasa el resto se acabó desocupen los en el nombre de jesús desocupen los todos fuera de ahí todos recojan su mochila su maleta su cama su casa lo que tengan ustedes ahí sus demonios sus enfermedades recojan todos de ellos desde ellos del vecino de la vecina de lo que sea el trabajo del esposo de los hijos recuérdense todos los demonios de ahí en el nombre de jesús y salen de ahí los expulsos para dentro del abismo de inmediato fuera todo ahí en el nombre de jesús cristo todos los demonios maldiciones generacionales salen de ahí en el nombre de jesús todos fuera todos no sé que hay uno solo no 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 esos pecados antepasados que pecaron si estaban por eso si maldiciones pero para eso jesús se fue a la cruz y jesús se hizo maldición porque el cristo está maldito esa piedra de un madero jesús hizo maldición esta persona tiene nada que pagar desocupenlo fuera rápido el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí y usted hermano aparece ahí usted y échelo fuera el nombre de jesús fuera demonios de asma ese demonio ha afectado aquí de una hora te muero tú estás escondido ahí tú estás escondido no como en el cuento fuera de ahí el nombre de jesús cristo fuera todos todas las brujerías todas sin excepción en el nombre poderoso de jesús las anulo las destruyo todas en el nombre de jesús todas todas saco muñecos con fotos con el nombre de ellos prende a vestir lo que sea comida bebida entierro lo que sea todas las destruyó que el nombre de jesús saco todas las espadas saco todas las agujas que hayan colocado esa persona en el nombre de jesús saco todas las agujas de su cabeza en su espalda en su parte íntima todas las agujas se las saco en el nombre de jesús todas 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 estas que hayan puesto ahí en tierra que hayan puesto ahí todos los arrancos en el nombre de jesús mando la espada y le suelto en el nombre de eso ese muñeco foto lo desbarato totalmente en el nombre de jesús le suelto su entendimiento en el nombre de jesús su espalda sus brazos piernas se las suelto en el nombre de eso meto las espadas más profundo y saco demonios ahí en el nombre de jesús para adentro abismo en el nombre de jesús todos demonios fuera de ahí el pacto de sangre de jesús todo el pacto de brujería satánico todo el pacto de sangre de jesús el pacto fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera se acabó no se queda ningún demonio ahí no tiene ningún derecho legal desescúpenlos en el nombre de jesús fuera 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 de ahí se acabó el nombre de jesús los arrancos de su cabeza de sus ojos de su entendimiento los arranco de ahí de buen control mental de buen pensamiento de arranco todo en el camino al buscar un pensamiento de arranco que en el nombre de jesús los arranco los desplendos en el nombre de jesús los arrancos de sus ojos de sus oídos de sus de su boca de su nariz de su garganta los arrancó su cerebro los arrancó por ahí en el nombre de jesús cristo todos los arrancó los desprendo en el nombre de jesús No se queda ni un solo demonio Ahí los arrancos, nada del mundo Nada se queda, estos son hijos de Dios Han sido perdonados El cordero se colocó ahí En el lugar de ellos Jesús se colocó en el lugar de ellos El sacrificio vivo y los pecados Han sido santificados por la sangre De Jesús, así que Ni amor se queda ahí, que el nombre de Jesús Fuera todo de ahí, fuera Y suelten también el nombre de Jesús Las finanzas, sueltenlas Ruina, miseria, destrucción, escasez Suéltala, en el nombre de Jesucristo Pérdida, fuera de ahí Dificultad, fuera Enfermedad, muerte, desengaño Fuera de ahí, depresión En el cáncer, tumores Fuera de ahí, en el nombre de Jesús La sangre de Jesús es suficiente La sangre de Jesús Es suficiente Fue suficiente Es suficiente y será suficiente Desocúpelo, en el nombre de Jesucristo Fuera Estos han sido santificados ya No sé si hay un solo inmunio ahí Fuera ahí, en el nombre de Jesús Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Estos son libres ahora En el nombre de Jesús Libres Son libres en el nombre de Jesús Libres Suelten a cada miembro del equipo de liberación Cristo libera En el nombre de Jesús Suéltelo Suéltelo En el nombre de Jesús Suéltelo Enfermedad, fuera de muerte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todas las órdenes Que Satanás haya enviado Contra el ministerio de liberación Cristo libera Yo, en el nombre poderoso de Jesucristo Las cancelo todas En el nombre de Jesús Todas las cancelo Todos los ataques Los cancelo en el nombre de Jesús Y todo el bueno que haya sido enviado Yo, en el nombre de Jesús Recuerden sus cosas de ahí Y su tribu Su margen Su demonio hay Y se marcha de ahí para siempre En el nombre de Jesús Fuera de Chile En el nombre de Jesús Fuera de los líderes de Chile En cabeza de pato Oscar Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Desocúpelo En el nombre de Jesús Fuera todas las enfermedades de ahí En el nombre de Jesús Sale Pordata Miedo Enfermedad Lo que sea Cáncer Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Desocúpelo En el nombre de Jesús fuera de México, de los líderes de México de los líderes de Suiza, de Suecia de los líderes de Japón, de los líderes de Costa Rica, de Argentina de Chile, de todos de Estados Unidos, suéltelo en el nombre de Jesús del Salvador, de Guatemala Nicaragua, suéltelo en el nombre de Jesús suéltelo, Alemania, suéltelo suéltelos suéltelos, suéltelos a los líderes en el nombre de Jesús y suéltelos a las finanzas en el nombre de Jesús todos los ataques, Satanás, escuchen bien Satanás sé que está escuchando Satanás, o sea el demonio escuchando, le van a decir Satanás en el nombre de Jesús, que le digo Roger, que en el nombre de Jesús está prohibido atacar más a los hijos de Dios, a los que están en liberación, Cristo libera, les canceló todos los ataques en el nombre de Jesús están prohibidos en el nombre de Jesús, así que bueno, ustedes vayan a Satanás y le hagan la orden de Satanás, y que todos los que están ubicados ahí, salen todos para dentro, lo mismo en el nombre de Jesús esta persona está en santidad está en santidad, santidad usted no puede estar en en estos hijos de Dios, fuera para siempre al nombre de Jesús, Cristo fuera de la congregación fuera de los líderes, en nombre de Jesús para siempre, y también fuera de los líderes que van a entrar a este ministerio en el nombre de Jesús fuera todo ahí, en el nombre de Jesús fuera, no ataques, no ataques a ningún líder en el nombre de Jesús, no ataques a ningún líder en el nombre de Jesús, ninguno solo ni cabeza, ni cabeza ni en cabeza de de países a ninguno, en el nombre de Jesús todo suerte lo hay no ataques en el nombre de Jesús, y todos los inmunos a todos ataques contra estas personas son cancelados en el nombre de Jesús y todo lo que está en esta conferencia son cancelados en el nombre de Jesús no sueltan no suelten y no ataquen más a estos inmunos no toquen no ataquen a ni a pato Adán el coordinador de Costa Rica fuera de nombre de Jesús ni a pato Alberto Martínez el de Suecia tampoco lo atacan en el nombre de Jesús es más, suelten todo en el nombre de Jesús ni tampoco a Alejandra suelten a Alejandra la coordinadora allá por allá por Brasil desocupera en el nombre de Jesús no ataquen a ninguno de los Lirce en el nombre de Jesús está prohibido en el nombre de Jesús está prohibido ni hermanos Cristian en Argentina nada ni a su grupo a ninguno de su grupo de los coordinadores que están allá en los países convencional en el nombre de Jesús ni a demás a Dennis nada no atacan a ninguno está prohibido en el nombre de Jesús a Efraín de Guatemala a Elsa de Francia a Enrique Salvador a Eugenio Torre de Colombia a Isabel Pastor de España a Jaime Teruya Japón a Marisa la Ecuador de Polaca a Óscar Benito el cantante en Alemania ni al Pastor Francisco Acevedo en Solís en Putumayo ni al Pastor Franklin en Venezuela ni al Pastor Juan Cabeza en Ecuador ni al Pastor Marco Gómez en Nicaragua ni al Pastor Oscar Catron en Chile ni al Pastor ni al Pastor Paula Guda en Suecia ni al Pastor Ricardo Benítez ni al Pastor Roberto al Ministro Roberto Contra de El Salvador ni al Pastor Roberto Jaime González México y a todos los líderes que comandan estas personas en el nombre de Jesucristo ninguno todos los ataques de este momento en el nombre de Jesús quedan totalmente cancelados Satanás te lo canceló todo en el nombre de Jesús todo Jesús tiene toda la pobre autoridad él se lo ganó a presos de sangre y Jesús a su iglesia le dirigió pobre autoridad sobre todos ustedes demonios Satanás incluso Satanás por tanto en el nombre de Jesús Satanás en la autoridad de parte de Jesús te lo prohíbo en el nombre de Jesús te lo prohíbo y saca todos los demonios del reino de los que están alrededor de los ministros de este ministerio en el nombre de Jesús tanto los coordinadores de las naciones junto con todos los que están en los grupos en el nombre de Jesús y a los que van a entrar te lo prohíbo en el nombre de Jesús está prohíbo en el nombre de Jesucristo están derrotados Jesús te lo derrotó este ministerio en el nombre de Jesús es de él y si Jesús es de él y si es de Jesús no hay nadie que pueda contraer este ministerio liberando los cautivos siguen ustedes hermanos liberando los cautivos sin miedo siguen ustedes echados para adelante en el nombre de Jesús porque Jesús es el que va adelante de ustedes va adelante de nosotros el poder el reino de los cielos ha bajado el reino de los cielos ustedes no solo no están ustedes solo no están tienen ustedes legiones de ángeles alrededor de ustedes tienen el Espíritu Santo que mismo Dios habla de ustedes de nosotros para adelante somos más que ellos somos más que ellos sigue para adelante en el nombre de Jesucristo somos más que ellos y el poder de Cristo nos apoyamos en el poder de Jesús y la sangre que hizo Jesús la palabra la palabra y la palabra nos sustenta así que todo es bueno fuera el nombre de Jesús ustedes hermanos vayan a hacer la orden que Dios usted le mandó a hacer para que esté contento por amor y compasión a Jesucristo hay que el nombre de Jesús le trae a ustedes libres sanos y en victoria en todas sus áreas que estén ustedes ministrando vaya ataque que aguante este ministerio el nombre de Jesús nada en ninguna nación porque es del reino de los cielos que está aquí ha bajado y Jesús liberando así que vamos sigan ustedes adelante libre soy libre repitan todos ustedes soy un guerrero de Jesucristo soy un guerrero de Jesucristo soy un guerrero de Jesucristo por lo tanto en el nombre de Jesús tome espada que es la palabra de Dios y arranco destruyo todo pacto brujería satería lo que sea y todo lo que sea fuera en el nombre de Jesús para adentro abismo fuera abra los ojos y usted diga fuera mi casa fuera mi familia fuera mi pertenencia fuera mi dinero fuera el banco fuera mi cuerpo de mi mente de su cuerpo lo que sea fuera en el nombre de Jesús soy libre libre victoria en el nombre de Jesucristo libre la batalla está ganada Jesús la ganó a precio de sangre gracias a Jesucristo mi rey diga gracias a Jesús somos libre 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 bendito lavado de tu Jesucristo mi rey tú no aguanta nadie hermanos gloria al señor gloria al señor gloria al señor gloria al señor sigue haciendo la obra buena obra ustedes ahí que Jesús está con ustedes que está con nosotros la hermana Saraí firme en Sanquipan 5 hermano Roberto grandemente ahí en todo México como encurtador de México todos ustedes Cristian fuerte en Argentina todos ustedes cada uno de ustedes líderes sigamos para adelante y cada vez se une más gente en Colombia se ha unido mucho pastor era lo último ayer acá se ha reunido incluso va a salir uno que se unió de hoy me llamó no de Colombia sino del África del África el hombre la comunicación muy mala el África tú sabes gráfica la tecnología es muy es muy deficiente pero ahí está el hermano me llamó me llamó más a 3 y pico de la mañana que ha visto los videos que quiere estar entonces ahí le dije le dije que usted le mandaron un pequeño saludo y es lo que voy a hacer yo ahora usted darle consigo para que el pequeño saludo que le mandó el hermano un humilde se llama pastor Félix hondo un poquito un poquito un poquitico oh perdón muchas gracias a todos gracias por vuestras inecuatorias desde inecuatorial les saluda pastor Félix muchas gracias a todos gracias por vuestras oraciones y gracias por conocer de nosotros les amamos en Cristo Jesús muchas gracias él vive él es pastor él es pastor qué ciudad qué país es en hondo África no es África en el África en Gainéal Gainéal algo si me dijo que era Gainéal el hombre me dijo que le ayudáramos que hay muchas brujerías entonces hermano esto va para arriba creciendo esto va para arriba creciendo la gente liberándose pastores colocando que no y conozco me han llamado después han puesto se ha presentado liberaciones y han puesto en práctica todo esto y como ha sido liberado que pasa se dañó se produce un error que pasó ¿cuál error? ¿qué paro? error no, error estamos al aire perdón así no, aquí está bien así que hermanos sigamos sigamos firme el señor trabajando fuertemente en esto para la honra y gloria siempre de él él es bueno oh, bueno él es bueno y santo bueno y santo el señor así que hermanos sigamos para adelante reparten información compartan estos videos compartan la conferencia denle esto tengan atento las cosas estamos sacando y distribúyanla por favor necesitamos darle más una de las cosas que yo le pido yo al señor es que me dé más tiempo que ir a la tierra porque quiero aprovechar el tiempo que ir a la tierra yo el tiempo que me quede en la tierra aprovecharlo más en lo máximo para el reino de Dios o sea que impacta más el reino de Dios el reino de Dios a mí mi señor Jesucristo me motivó mucho por lo que hizo Jesús que él fue a la cruz hizo todas las cosas se dedicó nada más a hacer la voluntad del padre y terrenalmente me inspiró mucho me inspira mucho Pablo Pablo a pesar que tenía lucha en la cárcel ese hombre no dejaba decía vamos Timoteo vamos para adelante vamos o sea este hombre ya lo que sea ese hombre seguía entonces me ha motivado mucho porque ellos sabían sabían que la otra sociedad es en los cielos entonces yo también eso me motiva mucho a seguir a mí no me motiva me motiva el señor a hacer esto y aprovechar el tiempo de la tierra tengo cierta edad el año que me quede vida que me quiero que se me dé más vida acá para poder ser más para obra obra de Cristo así que ahora que Dios quiera que ese sentir sea igual que me encargo a ustedes igual sentir necesitamos eso que se me dé más